Aquí vamos a entonar un poquito con la cámara de Rodrigo Martínez. Un año más, claro, claro. Nos vamos a decir entonces... Nos alcanzan todavía los 50, ¿verdad? Estamos. Añamos mis invientes en la oficina. Nos vamos a cantar entonces. Señora Alicia, el cariño de esta noche que sea para ustedes, para ti especialmente. Y aquí vamos a cantar entonces todo a la uva. Ahí se está prendiendo la velita. Cuarenta y nueve años ahí, ¿eh? Estamos con bocas. Vamos a cantar todos, ¿sí? Ya por la emilia cumpleaños feliz aquí, ¿verdad? Todo de pie y la mano de las palmas. Un, dos, tres, ya que se. Que nos cumpla feliz. Que nos cumpla feliz. En tu vida y no soy, que nos cumpla feliz. ¡Vale, ya que se. Que nos cumpla feliz. Que nos cumpla feliz. En tu vida y no soy, que nos cumpla feliz. Que nos cumpla feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!